En coche, en ambulancia, en la consulta, en casa. La gripe puede estar en cualquier parte. Niños, ancianos, embarazadas, enfermos crónicos y personal sanitario son colectivos de riesgo. Evitar la transmisión de la enfermedad está en manos de todos. Desde el 19 de octubre, campaña de vacunación antigripal 2015-2016. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana.